Bueno, bueno que me encontré acá Esto es una granada de 9 milímetros Esto es un momento histórico de Navidad Esto es para festejar la Navidad, loco Este vino para pagar por ahí, por la chimenea Y ahora, gracias ¡Prometo! ¡No! ¡Esto me va a costar eso! ¡Ripió! ¡No! 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 ¡Esto va a caer, Ulf! ¡Esto va a caer, Ulf! ¡Esto va a caer, Ulf! ¡Esto va! ¡Adiós, Ulf! ¡Qué, hijo de puta! ¡No! ¡Me quedé sordo! ¡No escucho bien! ¡Eso es una bomba! ¡Eh! ¡Mirá, mirá! ¡La cima de la activated! ¡La cima como dejaron laabeth! la verdad no lo he hecho nooo boleto me voy a comprar otra mañana no sabés que pañuelo yo me voy a comprar como 20 me voy a poner todas juntas boludo yo dije si acá está atabando el otro ladrillo estamos ahí sin niños atacamos el otro ladrillo me te puedo ver te puedo ver